¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con el grupo... ¡Ay Cumbia! Está bien fuerte. Aprovechamos que tienen toda la fuerza para que nos regalen un musical. Este tema, bueno, me comentabas hace un ratito que es de tu hermano, que bueno, ya no está con nosotros, en paz descanse. Pero bueno, lo que nos dejó pues es algo bueno, ¿no? Claro que sí, un tema muy candente, muy sabroso, el tema de enamorado, gente. Eso, enamorado. Enamorado. Claro que sí, para las nenas. Y para los nenes y para todos. Para todos. Sí, porque luego nos andan echando bronca, oye, pues no me dedicaste nada y todo. Vamos a dedicarle este tema a toda la gente que nos ve en Azteca 31 allá en Estados Unidos, a toda la gente que nos ve en Centroamérica y a la gente de aquí de México. Más adelantito vamos a tener la entrevista con ellos para que nos cuenten un poquito más. Mientras vámonos con el tema de enamorado, con el grupo... ¡Ay Cumbia! Vamos a escucharlos. Rancho Grupero. Bienvenidos. Más o menos. Siguiente. Vuelos. 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 Desde el día que te vi, me volví loco por ti, quedé cegado por tu linda mirada Llamaste mi atención, no lo puedo negar, es porque el amor es una cosa sagrada Ay nena, ven junto a mi, acércate un poco más, quiero decirte algo lindo y sincero Porque yo quiero tu amor, y siempre quiero mirar, esos ojitos que me traen enamorado Enamorado, estoy de ti, enamorado, loco por ti Enamorado, estoy de ti, enamorado, de tu corazón Porque aquí, hay cumbia Ahora que estamos aquí, y sabes la verdad Quiero saber si también sientes algo por mí Si te interesa mi amor, ya lo quiero escuchar Esa boquita tan linda, la quiero besar Enamorado, estoy de ti, enamorado, loco por ti Enamorado, yo estoy de ti, enamorado, de tu amor Se prendió el sabor Oye, Julio Sabroso Buscamos, 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 bus Temblando estoy por tus sonidos, caray, qué bello soy Enamorado, nunca es tarde para cantar Lo que Julio César escribió Que en la memoria te traigaran Ay, cumbia te pone a bailar y a gozar Mami, guacao Nunca es tarde para cantar Que en la memoria te traigaran Nunca es tarde para cantar Que en la memoria te traigaran Enamorado, enamorado Rancho Grupero